¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Hoy es lunes 13 de mayo y les quiero contar algo. Ok, el otro día recibí un mensaje en Instagram de una muchacha que dice que se encontró con mi canal y que le gustó mi canal y gracias por eso, se agradece. Y bueno, empezamos a hablar un poquito de todo y me dijo que ella era de Venezuela. Entonces empezamos a hablar de comida y ahí pues ella estaba haciendo arepas. Yo ya las he comido porque tenía una amiga, era colombiana, pero de igual manera hacía arepas. Entonces ya las he comido, pero siempre tuve la duda de querer hacerlas. Siempre dije, me las voy a hacer, me las voy a hacer. Y bueno, nunca se dio. Pero hoy que estuve platicando con esta muchacha, me decidí a intentar hacerlas. Y estoy hablando con ella y me dio las instrucciones. De igual manera yo he andado viendo muchos videos para tratar de hacerlas lo mejor que pueda. Va a ser mi primera vez. Así es de que si quedan mal, no me juzguen. Porque estoy aclarando que hoy por primera vez voy a intentar hacerlas. Así es de que ya tengo todo listo y voy a grabar esto. Y ojalá y me queden bien. Bien, así es de que hagamos esto. Ok chicas, esta es la harina que se usa para hacer las arepas. Es bien famosa, bien conocida. Está en todos los supermercados. Y también vi una bolsa color naranja. No supe para qué era porque en esta era la que yo estaba interesada. Yo le estaré agregando, supuestamente hay personas que le ponen mantequilla. Yo le voy a estar poniendo aceite de oliva, dos cucharaditas. También le voy a estar poniendo una cucharada de sal. Y le voy a agregar queso cheddar a la masa. Y bueno, vamos a necesitar agua. Y empezamos. Y bueno chicas, lo primero que haremos es poner una cantidad de agua. No la medí, solo estoy teniendo el tanteo. No va a ser mucha ni poca. Vamos a ponerle un poco de harina. La cual vamos a revolver con un tenedor o una cuchara. Hasta que se mezcle bien con el agua. Seguidamente le vamos a agregar más harina. Hasta lograr la consistencia que estamos buscando. No tiene que quedar muy seca ni muy aguada. Aparte, recuerden que le voy a agregar los ingredientes. Que son la cucharada de sal. Las dos cucharadas de aceite de oliva. Lo revolvemos. Le ponemos un poco más de harina. Tenemos que tratar de que todos los ingredientes queden bien mixteados. Seguidamente el queso. Y ya ahorita hay que hacerlo con la mano. Ya que está todo seco, lo vamos a amasar o a mezclar muy bien con nuestras manos. Obviamente limpias. Hasta que todos los ingredientes queden. Luego empezamos a hacer las bolitas. Pero nos mojamos la mano un poquito con agua. Y la ponemos en nuestra palma de la mano. La redondeamos bien para que poco a poco le demos la forma que deseamos. Es mi primera vez, por lo tanto no sabía ni que tamaño hacerlas. Pero bueno, ahí traté de hacer lo mejor que pude. Estoy segura que para la próxima quedarán mejor. Y poco a poco las van haciendo. Miren como quedan. Las ponen al comar. Yo las puse 4 minutos de un lado, 4 minutos del otro lado. Tengan cuidado con el fuego porque las primeras se me quemaron. Pero estas ya salieron mejor. Poco a poco se va prendiendo. Por lo tanto, le bajé más a la llama. Y ya estas tenían una pinta más bonita. Y deberían de ver cuando se están cociendo. Como se ve como que el queso hierve. Bueno, tenemos estas listas. Las vamos a poner acá en un plato. A modo de taparlas. Voy a partir esta. Miren que ricas se ven. Realmente están cocidas. Se ven así por el queso. Hasta dan ganas de comerlas así. Pero yo las voy a estar abriendo. Para rellenarlas. Como les digo, se las pueden comer como gusten. En este caso yo las quiero rellenas de carne de cebrada. Miren que bonitas. Entonces yo ya preparé esta carne. Bien preparada. Es carne de res de cebrada. Está bien rica. Y eso es lo que le voy a poner a mis arepas. Pueden rellenarlas de lo que quieran. La muchacha me dijo que las de ella eran de atún. A mí se me antojaron así. Miren. Se parecen a las gorditas de México. Pero pues la masa es muy diferente. Ok chicas. Y es así como quedaron nuestras arepas. Yo las rellené de carne. Carne de cebrada que hice. Bien preparada. Pero de igual manera se rellenan de lo que uno quiera. A una de estas yo le voy a poner frijoles. Porque quiero ver que tal. Unos frijolitos bien ricos que hice. Unos frijoles refritos. Y bueno chicas. Recuerden que las pueden rellenar de lo que ustedes quieran. Absolutamente lo que quieran. En este caso yo les puse lo que ya vieron. Pido disculpas si no son así. Pero seguiré intentando. Porque realmente es una comida venezolana. Una deliciosa. Deliciosa. Están muy ricas. Apenas subí mi foto al Facebook. Y tengo ya muchos pedidos. Pero bueno. Gracias por ver el video. Y si les gustó este video. Regálenme un like. No olviden suscribirse. Y que tengan un feliz día. Dios bendiga Venezuela. Bye bye.